No está en temporada de carnaval, no es turco que goza y baila, pero van goza y baila en la medida y conforme regla. Leita visa que tu gente que te pende, sirve o prepara comida y bebida, me esterta de coeur. Tu gente que te pende, sirve, comida o bebida durante el periodo de carnaval, me esterta en un cacho de coeur original y válido en tu momento cercano. Van disfrutar de nuestro carnaval manteniendo higiene. Feliz carnaval y guarda con Gémen Teipavo.